Bueno, estamos con Brandon Lencina, el mejor jugador del partido, le dio el empate a las chacras en empate este para que, bueno, terminó 1-1 con la capital, le dio la clasificación, terminó primero a las chacras Bueno, Brandon, primero felicitarte por este premio, partido difícil, ¿no? Sí, muy difícil, ellos no aguantaron mucho la pelota, tuvieron mal el ritmo, pero en el segundo tiempo nosotros fuimos y jugamos con huevos, con gachas y por fin se me dio el gol a mí en el segundo tiempo Bueno, ellos tuvieron mucha en la primera etapa, me imagino que eso, ustedes aprovecharon en la segunda etapa, ¿no? Sí, tuvieron mucha y tuvimos que salir jugando con huevos y con gachas porque tenemos que jugar frente a meter la pata porque así no se ganan los partidos, como jugamos el primer tiempo, tenemos que jugar así, todos los partidos como jugamos el segundo Bueno, eso se vio, ¿no? Por ahí no se vio un buen juego, pero se vio ese agarre, como decimos Sí, tuvimos mucho huevo nosotros, no logramos tocar tanto la pelota, pero por suerte se llegó el gol Bueno, ¿el gol se lo dedicas a quién? Y a toda mi familia, a mi amigo y a todos No, no sé Muchas gracias Nada, nada Nada, nada Adiós